Los municipios de la subregión suroriental en Norte de Santander le apostaron a un modelo administrativo que le permitirá aunar esfuerzos para que los siete municipios logren conformar un bloque de desarrollo más fuerte. La provincia de Ricaurte, conformada por siete municipios ubicados al suroriente de Norte de Santander, hoy decidieron conformar una nueva asociación que les permitirá que las potencialidades y bondades de la zona capitalicen el desarrollo local. Ya tienen claro cuáles serían los aspectos regionales que empieza a trabajar la asociación de municipios entre unas condiciones aquí muy apropiadas, en línea tan importante como la consolidación del turismo, el tratamiento del sector agroviario, lo que tiene que ver con la correa industrial, el proceso de saneamiento básico, la parte ambiental y, desde luego, los procesos culturales. Aquí hay unas condiciones bastante favorables. Este nuevo modelo administrativo facultado por la Gobernación de Norte de Santander será el punto de partida para garantizar que los proyectos que surjan de los municipios de Bochalema, Chinácota, Durania, Errán, La Bateca, Raconvalia y Toledo tengan impacto en la región. Nuestro municipio, nuestros siete municipios, son supremamente importantes y se caracterizan por el clima, por el paisaje y por el turismo, y sobre todo por el tema agropecuario. Y eso es importante que, en conjunto, podamos presentar proyectos a nivel nacional y departamental para que nuestra provincia salga adelante. Es un paso importantísimo de esta asociación, es una nueva herramienta de gestión que tenemos todos los provincios, todos los municipios de la provincia de Recaute para gestionar esos proyectos que nos permitan el desarrollo del proyecto para los municipios. Con la firma de este acuerdo del que el Gobernador Silvano Serrano fue testigo, ya se ha logrado constituir dos nuevas asociaciones municipales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!